Pero a vos, especialmente Aries, esta luna del día de hoy, te ayuda mucho a tomar contacto específicamente con las raíces, específicamente con esa energía que tiene que ver con mamá, esa energía que tiene que ver con el hogar, esa energía que tiene que ver también con las cosas que nosotros hacemos habitualmente en nuestro espacio. Y tu carta es el caballero de copas, perdóname, la sota de copas. La sota de copas es una emoción que se está moviendo, muy normal para el día de hoy. Una alumnación que tiene que ver con sentimientos y con el hogar y con la familia. Y una sota de copas que dice, me animo a hablar de mis sentimientos o me animo a hablar de mi sentir. Que de repente no siempre es, te amo, ¿no? De repente estoy mal, me siento incómodo. Bueno, tiene que hablar con el sentir. Tauro, esta luna es la luna de la comunicación para vos y tu carta es la estrella. La estrella dice que vos podés en este momento ir atrás de cualquier sueño. El sueño que te propongas, el sueño que en algún momento veías como tan lejano, empieza como a cristalizar. Para mí la mejor interpretación del arcano, del tarot, la estrella, la tiene el tarot de Crowley. Es cuando que se ve como tal cual, cristalizándose la realidad. Y estás en ese momento de cristalizar realidades, de que las cosas realmente se transformen en lo que verdaderamente vos querés. Vamos por Gemis. La alumnación tiene que ver con el dinero y la economía. Y tu carta es el ocho de espadas, que son las preocupaciones por el dinero y por la economía. Entonces es probable que, bueno, estés preocupado por lo que sucedió, estés preocupado por, bueno, si te va a alcanzar la plata, si no te va a alcanzar la plata. Detalles menores, pero que, bueno, yo diría que hay que estar como más atento a lo que gasté antes y no tanto preocuparte ahora. Continuamos con signo de cáncer, que la luna te está visitando y tu carta es el ocho de oros, que es la prudencia. Mucho que ver con la carta anterior, lo único que es la prudencia ya es una carta, es un ocho de oros. Entonces es, ojo, cómo administras tu energía, ojo, cómo administras lo que tenés. Y realmente lo único primero que tenemos es nosotros mismos y es la energía propia. O sea que una administración de la energía propia sería lo más acertado el día de hoy. Vamos por el signo de Leo y tenés que tener como mucha precaución de todo lo que haces. Y tu carta es el dos de espadas, que hoy el dos de espadas no me molesta. Porque el dos de espadas tiene que ver con las indecisiones, con los frenos, con el tomarte un tiempo. Entonces en realidad este dos de espadas te queda cómodo con la alunación del día de hoy. Virgo, amigos, conquistas, situaciones que de repente pueden ser un poco revolucionarias para el día. Tal vez tengas ganas de pelearte con alguien o algo así. No estaría mal. Tu carta es la sota de oros. Alguien viene con una solución económica. La plata aparece de la manera más insólita. Y vos la recibís tranquilo. La sota de oros es muy pequeña cantidad de dinero. Pero es como esa cantidad de dinero que estamos necesitando. Es esa poquita plata que nos viene bien. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 504 tarot. No te olvides. Continuamos con el signo de Libra. Con una iluminación de éxito para vos. Y tu carta es el colgado. Todavía hay que esperar un poquito más. Todavía hay que tomarse un tiempo para que logres hacer lo que querés hacer. Logres hacer el cambio que tenés que hacer. El colgado nos invita a detenernos, pausar y ver qué sucede. Te recomiendo la lectura del capítulo 13 de los 22 escalones. Porque habla muy bien de esta carta. Explica muy bien esa energía. Explica muy bien ese paso. Entonces es el capítulo 13. Te lo recomiendo para el día de hoy. Vamos por Scorpio. Avances profesionales. Viaje también puede haber. Y tu carta es la torre. A ver. Si hay que dejar una tarea que venías haciendo. O hay que cambiar de trabajo. Se cambia. Sin demasiada... Que no te tiemble la mano. ¿Viste? El transformar. El reciclar. El cambiar. Hoy no se convierte en un día atravesado. Pero sí se puede convertir en un día donde suceden cosas inesperadas. Entonces... Bueno, lo inesperado puede suceder el día de hoy. Vamos por Sagitario. Vamos por Sagitario. Vamos por Sagitario. La transformación de la luna de hoy. Y tu carta es la reina de copas. Que representa a la madre. Pero también representa el maternar, el cuidar, el proteger. Y conectar con esa situación o con esa persona que queremos proteger. Nos sentimos protegidos por alguien, pero a la vez protegemos a alguien. Se da como esa cosa doble, muy interesante. De protección y cuidado. Y tal vez lo que haya que proteger sea ese proyecto que está a medio hacer. Vamos por Capricornio. La luna está enfrente. Por lo tanto, afecta tu vida de vínculos. Y tu carta es el 3 de varas. Un emprender de a dos. El 3 de varas es el emprender. El encontrar el camino. El visualizar la meta. Y seguramente encuentres la salida. Algo que te preocupaba demasiado. Y bueno, encauzas, arrancas y no te para nadie. Vamos por Acuario. La luna de hoy es la salud. El trabajo y el límite. Y tu carta es el 7 de copas. Que está hablando de algo que no es lo que es. O sea, el 7 de copas con esta alunación es. O estás enfermo de otra cosa y te están diciendo que tenés una cosa y tenés otra. Comiste algo que te hizo mal. Porque es lo intoxicado, lo mentiroso, lo errado. Esa carta. Entonces de repente hay algo entreverado que te va a comer con la salud. Pero con el trabajo, ojo. Porque puede ser que vos estés pensando algo de tu trabajo. Y sea totalmente diferente a lo que vos estás calculando. Vamos por Pisces. El amor, el romance. Todas las personas que amás están ahí. Y también los hijos especialmente. Y tu carta es el 10 de varas. Es exceso de responsabilidad. Mucho trabajo. Y bueno, me hago cargo de. ¿De qué te haces cargo? De una infinidad de cosas que las podés manejar sin ningún tipo de problema. Te recuerdo. Varias cosas te recuerdo. Primero, que el horóscopo lo tenés en el 50-04 todos los días. Inclusive los sábados y los domingos. Si vos envías tu signo ahora al 50-04, yo te envío el horóscopo. Eso lo tenés ahí. Primero, que el horóscopo lo tenés en el 50-04, yo te envío el horóscopo lo tenés en el 50-04.